7 de enero del 2023, 12 y 21 de la madrugada, vamos con el último video de esta noche y en verdad, la gente de Cheves India le toman interés, la forma como el ruso un ruso de 26 años, llamado Saxarantizidipov de 26 años, con 2535 de elo pero la forma de jugar de este jugador yo lo que vi es que era muy peligroso le jugó la catalana, o Reti, no sé, la que jugó este muchacho Nigel Sarín, pero se encontró con un ruso que era prácticamente, le seguía el paso, el ritmo a Sarín al indio, la estrella india, como si tuviera 2600 y pico de Blix le seguía el paso, sin complejo, muy táctico al final, le eliminó las piezas de ataque a Sarín le eliminó el caballo en el centro, le avanzó un peón y cuando lo captura Sarín, porque iba rumbo a la coronación, le da un jaque intermedio, muy interesante, le quita la pieza a Sarín, Sarín bueno dice bueno, avanzó el peón de torre y procuraré lo posible de que se vaya el alfil por el peón de torre pero el ruso ya no tenía peones negros que coronar y lo más seguro es que el alfil se hubiera ido por el peón y como era el jugador más de menor elo como se los expliqué en la partida de Nakamura Karsen el de menor elo le rinda respetos al jugador de más elo y le ofrece tabla, tabla que en verdad fue un alivio para Sarín porque para mí la noticia no es lo que dice que les voy a traducir y se los voy a colocar en la descripción del video junto con el link de la partida para mí la noticia no es decir el medio punto con los dedos de uno medio, medio punto así como no habla el ruso, no habla inglés y el otro no habla ruso entonces ellos se entienden por medio de la seña y dice aquí manera única de ofrecer tabla Miguel Sarín versus el ruso que acabamos de mencionar de nombre extraño, Sidibov pero es que este ruso la manera fuerte de jugar es el jugador agresivo de India de Rey y jugando al pulso y al ritmo de Miguel Sarín en verdad era muy peligroso que Miguel Sarín por muy estrella que fuera yo creo que mataron esa partida pero violentamente con con mucha agresividad y mucha violencia y yo estoy seguro estimados amigos que si ven completa esta partida fue 10 veces más emocionante que la partida Carson Nakamura en el Mundial Blitz esta fue más emocionante porque el ruso en verdad le jugó a ganar con todo a pesar que Sarín tenía peón de más el ruso no se inmutó y jugó esa broma a ganar con todos esa partida a ganar con todos los hierros con toda la confianza un Blitzero natural que te habrá jugado como 3 millones de partidas Blitz en su vida y en verdad Sarín estuvo en peligro de que casi se lo llevan se lo llevan por los cachos en esta partida le faltó muy poco al ruso que si hubiera tenido uno o dos peones por ahí que no se los hubiera comido Sarín en verdad el ruso le hubiera jugado a ganar y se lo hubiera llevado por delante pero como no tenía peones ya y era probable de que su alfil se fuera por uno de los peones de torre de Sarín el ruso le hace la seña correspondiente cuando no se conoce en el idioma el uno con el otro y Sarín inmediatamente aliviado de este monstruo de Rusia prefiere pactar las tablas porque está como se dice la frustración de que estabas ganando pero el tipo te jugaba tan rápido que no te deja pensar en el apuro de tiempo o sea te juega con una intensidad que no puedes pensar en el tiempo del otro normalmente los grandes jugadores no hacen como Niemann como hemos trabajado en este canal que Niemann al principio se paraba a la vista se dispersaba se distraía y después miraba y jugaba al toque ¿no? este ruso se desmonta encima de la partida y dale 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 y y Sarín que juega rápido que juega bien este ruso no es conocido así tal vez allá en Rusia ¿cómo es que se llama este hombre? Sansara Sansara Tisidopov tal vez en Rusia es conocido por su por su forma agresiva fuerte de jugar pero a nivel mundial primera vez que lo veo pero en verdad la noticia no es como dice la gente que le voy a colocar la traducción en la descripción del video la noticia no es la manera de pedir tablas la noticia es Sarín te salvaste por las pestañas de un mosquito porque de haberte mira te jugaron con una velocidad perdón con esas piezas negras que si no te pones pilas te hubieran te hubieran ganado en verdad de una forma pero aplastante porque ser ruso en verdad eh sin mutarse sin problema de confianza sin complejo de inferioridad le jugó a Sarín como si estuviera jugando allá en su pueblo allá en Rusia donde haya salido tiene unas facciones como unos rasgos como si fuera un mongol parece de las estepas rusas me lo imagino con con el gorro de oso y esos abrigos y esos abrigos de Siberia será este hombre de Siberia de aquellos lados donde el frío en verdad en verdad es bastante considerable que que es muy peligroso será este hombre de allá de que tienes que lidiar con el frío de allá de esas estepas de esas cosas parece un mongol parece un un tipo de esos rasgos de así no parece de Moscú no parece eslavo parece un tipo como como un rasgo asiático pero de de esas estepas así de Rusia así pero bien bien frías bien apartadas por allá un país tan grande como ese pero esa no es la noticia la noticia es que en verdad Sarín te salvaste porque este tipo este tipo venía con todo con piezas negras con su india de rey tú haces tu catalana tu cosa no le importaba nada jugando a ganar eso vamos a ganar duro los dos vamos vamos al combate este si estuvo emocionante vamos al combate vamos a la lucha y Sarín jugaba rápido el tipo jugaba rápido Sarín ahí estaba Sarín no le daba respiro pues al de la india no le daba respiro este hombre ruso de la estepa de donde haya salido no le daba respiro a Sarín y en verdad le jugó con confianza con seguridad y como se debe jugar en un mundial blix jugar a ganar esa broma esa partida y y en verdad eso fue lo que sucedió y y bueno vamos aquí a a montar este video y y lo dejamos ya lo dejamos así ya por hoy que en verdad que partida que intensidad que emoción pareciera que estuviéramos en el circo romano y estuviéramos viendo a dos gladiadores dándose duro con escudo y espada y hacha lo que sea bola de martillo esto se dieron con todo Sarín te escapaste te salvaste Sarín te salvaste en verdad te salvaste eres más conocido a nivel mundial pero este este hombre de 26 años le faltó poco 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 para pasarte por encima con toda su maquinaria de India de Rey y ganar la partida en el mundial muy emocionante y como les digo se los repito ya finalizando 10 veces esto si es una tabla luchada no como la tabla de grandes maestros los dos amiguitos sonriendo al final sin tensión sin problema yo prefiero de menos celo pero así con esa lucha así fuerte la partida hasta el final que si Sarín no se pone en las pilas el jugador le jugaba muy rápido era muy peligroso y y Sarín se salvó porque que visión táctica tenía este ruso o tiene este ruso al jugar prácticamente del medio juego al final al mismo nivel que la estrella de la India parecía una partida de un minuto de dos minutos y al final sin problema relajado tranquilo jugando el toque si se espera Sarín los medios le caen abatazos ahí le hubieran quitado el punto completo pero no el ruso al final cuando vio que ya no había peones ya por qué luchar le hace la seña de los dedos yo no hablo inglés no hablas ruso hacemos así en ruso la palabra rusa es niche niche establas en inglés offer road y cuando los idiomas no coinciden no se saben comunicarse Sarín estaba me diciendo bueno se me fue el alfil pero esto como que es tablas pero el muchacho de las estepas frías de Rusia le hace la seña del de Siberia sabrá Dios de dónde será tablas ah bueno sí 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 de una vez vamos a salir de una vez de aquí qué buena partida en verdad esto sí es una tabla de verdad bueno amigos este ya hay que dormir verdad hay que dormir para amanecer un nuevo día del 7 de enero del 2023 son las 12 y 33 minutos la marguada si en verdad te gustó el video si te gustaron los comentarios te voy a dejar el link de la partida en la descripción del video de Chevei India te voy a dejar la traducción de Chevei India pero para mí la noticia no es que no es la forma única de pedir tabla como dicen ellos la noticia es que esto sí es una tabla de verdad y la tabla anterior que del juego pasado del mundial blitz que te mostré de Carson contra Nakamura el link que te lo dejé en la descripción te habla de los dos mejores del mundo no dieron esa lucha como lo dieron estos dos jóvenes el de la India y el de la Rusia bueno si te gustó el video por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien que te gustó te pareció interesante la lucha que dio este ruso con que casi liquida a la estrella India ni a el Sarín si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en el canal bienvenido seas estimado suscríbete por favor si quieres comentar algo bienvenido sea y yo estaré pendiente yo respondo todos los comentarios si los veo si logro verlos si te respondo lo que sea y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me haría un gran favor se les aprecia y se les respeta a cada uno de ustedes la opinión de cada uno les habló Ernesto Rondón 7 de enero del 2023 son las 12 y 33 minutos de la madrugada bendiciones para todos vamos a ver Gracias.